Y aquí llegó el tiburocito Pero como yo soy un tiburón enamorado Juro que ni una chica a mi se me ha escapado Juro que ni una chica a mi se me ha escapado Juro que ni una chica a mi se me ha escapado Juro que ni una chica a mi se me ha escapado Juro que ni una chica a mi se me ha escapado Juro que ni una chica a mi se me ha escapado Juro que ni una chica a mi se me ha escapado Juro que ni una chica a mi se me ha escapado Juro que ni una chica a mi se me ha escapado Juro que ni una chica a mi se me ha escapado Juro que ni una chica a mi se me ha escapado Juro que ni una chica a mi se me ha escapado Juro que ni una chica a mi se me ha escapado Juro que ni una chica a mi se me ha escapado Juro que ni una chica a mi se me ha escapado